La Lucha Libre Femenil La Lucha que tuviste no fue fácil en contra de grandes luchadores y pues te presentaron como, pues ahora sí que tomando la estafeta de Rosy Moreno. Claro que sí, la verdad me siento muy orgullosa porque Rosy Moreno fue, digamos que de las primeras luchadoras que yo enfrenté, fue una persona que me dio mis primeras oportunidades, digamos que básicamente todos mis cimientos son gracias a ella, a todas las hermanas Moreno. Y para mí venir esta noche y representarla fue algo maravilloso, algo que nunca esperé, pero se me dio la oportunidad y creo que no dejó un mal sabor de boca. Un 2019 lleno de cosas buenas para ti y también altibajos, pero un 2020 que esperamos comience con todo, ¿cómo cerramos el 2019 y cómo inicias el 2020? Sí, la verdad es que este año fue el año en el que yo regresé a luchar, pero por cosas que pasaron tuve que pararme y seguir, pararme y seguir, pero terminamos el año muy bien con mucho trabajo y ya tenemos trabajo también para el otro año empezando, entonces creo que el 2020 se viene de maravilla y esperemos que así sea, ¿no? Esperamos tenerte próximamente en Toluca, que es de donde nosotros venimos y pues en una charla que es como le llamamos nosotros, un pequeño programa que tenemos, la charla entre nosotros, también para que nos cuentes un poquito más de lo que es Crazy Star fuera del ring. Sí, claro que sí, cuando me inviten ahí estaré, espero pronto regresar a Toluca, apenas estuve por allá, me gustó mucho y bueno, esperemos regresarnos. Muchas gracias Crazy y pues felicidades, feliz año porque por si ya no nos vemos. Bueno, muchas gracias y feliz año. Muchas gracias.